Tengo invitadas el día de hoy, Nathanael Espinosa, quien es el director de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila. Bienvenida, Nathanael, a tu casa. Oye, pues yo feliz de estar acá con ustedes. Me encanta que nos visites. Y más, bueno, ahora vas a tener, van a tener pues esta actividad, esta presentación, que me ha tocado verla. Y en esta ocasión, lamentablemente, no me va a tocar. Cuéntanos sobre eso. El día de hoy tenemos concierto, el día de hoy toca celebrar a los niños, ahora sí que de todas las edades. Y vamos a tener un concierto de Gamers, Gamers Sinfónico, este concierto que tiene que ver con la música de videojuegos. Y pues ahorita por el boom que hay, por la película de Mario Bros., pues le estamos dando más importancia a la franquicia de Nintendo, que es este, el videojuego este de todos los tiempos, ¿no? Un clásico de clásicos. Oye, este fue el que a mí me tocó. O sea, yo ya estoy revelando mi edad, ¿no? Pero yo tuve esa consola, la consola de Nintendo, la original, la primera. Con el control de rectangular. Con el control rectangular, alámbrico, obviamente. Claro, sí. Y que venía precisamente con el juego de Mario Bros. Oye, que te quedaba marcado aquí para meterle el turbo y tal. Sí, cómo no. Y a nosotros nos quedaron grabados esos sonidos, ¿no? Así es. Claramente crecimos con ellos. Muy padre. Realmente los arreglos sinfónicos de este, al menos del medley, del popurrí de Mario Bros., del primer hito, así, está súper padre. La gente lo va a identificar inmediatamente. Va a ser también un concierto narrado. Oye, les estoy platicando mucho del concierto y lamentablemente boletos ya no hay. Pero entonces, bueno, para los que saben, los que ya tienen su boleto, pues se la van a pasar muy bien. Padrísimo. Y los que no, pues también ayúdennos a que cuando salga un concierto de la orquesta y quieran ir, pues adquieran sus pases con la mayor antelación posible. Bueno, también es que es una manera de introducir a personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con la música de la orquesta filarmónica, ¿no? Sí, también es un espacio, hay que abrirnos y me parece que dentro de la cultura hay un término que ya se ha acuñado mucho, que es la democratización de la cultura. A mí me parece que este tipo de acciones, pues tienen que ver con eso, con no necesariamente tocar nosotros, en nuestro caso, pura música académica, sino también abrirnos a otros géneros musicales que van a disfrutar también la otra parte de la población, de la sociedad y bueno, ya con eso podemos abarcar un poquito más. Y además de los instrumentos que involucra propiamente a la orquesta, ¿qué más vamos a encontrar el día de hoy? Vamos a tener un narrador y también vamos a tener como elemento principal una megapantalla en el escenario y algunos de los juegos se van a poder jugar en vivo. Entonces ahí el narrador va a tener que hacer alguna dinámica para poder subir a la gente al escenario, que pueda jugar y la orquesta va a estar tocando... Bueno, ahora está más fácil porque ya son wireless, ¿no? Así es. Sin cables, ¿no? Como nos tocó. Como nos tocó, exactamente. ¿Verdad? Bueno, todavía quedan por ahí algunos cables participando dentro de los juegos, pero todavía están ahí. Entonces va a estar padrísimo el día de hoy. Va a estar muy padre. ¿Cuántas personas estarán participando? En el escenario somos 70 músicos, son dos narradores, y bueno, yo creo que va a ser una experiencia muy grata para los que nos acompañen. Y bueno, pues es el día de hoy en punto. ¿Y el narrador que va a contar la historia de los videojuegos? Sí, porque cada juego tiene una historia. Entonces no... Digo, porque luego hay gente que conoce mucho de un tipo de juego o de una consola y si nos movemos a otro videojuego, se pierde el hilo porque ya no sabe de qué tipo de videojuego es. Pues el narrador va a estar contando la historia que hay detrás del videojuego y también algunos datos interesantes de la misma, ¿no? Oye, vamos a ver desde Mario Bros. hasta los otros juegos más... Sí, hasta ya juegos más modernos de los que están ahorita los niños jugando. Muy bien, excelente, Antoine. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Excelente. El día de hoy, pues no alcance boletos ni modo, pero en la próxima nos vemos ahí por mucho gusto. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias y te esperamos a la próxima. Claro que sí. Gracias.